¿Qué es la especialidad de inmunología? Un instituto que se conoce con el nombre de Centro Diagnóstico Biomédico. Aquí podéis ver que todas las diferentes estructuras asociadas básicamente al laboratorio están contempladas, que es lo que podéis ver aquí. Y al final de todo tenéis el servicio de inmunología. Creo que es un conocido desconocido como tal y creo que ahora tendremos la buena oportunidad de ver con los diferentes compañeros del servicio, empezando por residentes y luego conoceréis a la tutora que tenemos en estos momentos. Tendréis la oportunidad de conocer mejor qué significa hacer una especialidad en inmunología con nosotros. Esto básicamente tiene asociado una serie de elementos automatizados en lo que llamamos un IDACORE y un elemento de CORE de biología molecular que es muy importante de soporte para los cuatro servicios. Pero los cuatro servicios de donde están las especialidades de laboratorio, una de ellas es esta de servicio de inmunología. Y esta es la estructura que tenemos en nuestro servicio, una estructura un poco distinta y es uno de los servicios más importantes del Estado español en cuanto a número y actividad. La estructura tiene tres secciones muy claramente vinculadas, una trasplante, otra inmunología clínica y una inmunoterapia con diferentes jefes de sección que los tenéis aquí puestos al nombre. Yo ahora paso a nuestro residente terminando, lo llamamos R4, residente de último año, que os explicará un poco todos estos. Iñaki, es tu turno. Gracias, Manel. Bueno, buenos días a todos. Soy Iñaki Ortiglia de Andazuri. Eso, como ha dicho él, soy residente de último año y os voy a explicar un poco por encima para que tengáis una visión global de lo que es el servicio. Y, en primer lugar, quería decir que estaremos luego al final para responder todas las preguntas que estéis interesados y también si podemos establecer todas las aclaraciones que creáis oportunas. Entonces, aquí, pues básicamente hemos puesto un poco cómo estaría organizado la residencia, ya sea para los mires o para los vires, que este año se van a incorporar en el servicio tanto un médico como un biólogo. Y aquí podéis ver cómo se organizan a lo largo de los cuatro años de residencia. En un primer lugar, pues se realizan una serie de rotaciones breves para que nos vayamos conociendo todos, porque, como veréis, a diferencia de otros servicios de inmunología de España, este cuenta con una gran cantidad de facultativos y también una gran cantidad de técnicos. Y entonces, para poder conocernos todos mejor, pues están estas rotaciones breves. Y luego ya, como podéis ver, pues una serie de todas las distintas áreas, dentro de las distintas secciones que ha contado el doctor Juan, donde se realizan rotaciones. Aquí, al final, también podéis ver, al final de todo, que hay cuatro meses de libre disposición, donde se pueden profundizar todo aquello en lo que consideréis que os queréis especializar de forma más importante o por si queréis realizar rotaciones externas, que, por supuesto, dentro del servicio se considera una muy buena opción. De hecho, nuestro residente de tercer año se encuentra en Suiza, por ejemplo, realizando una rotación. Entonces, voy a decir de forma muy rápida en qué consiste cada una de las secciones. En primer lugar, la sección de inmunología del trasplante, que hay que tener en cuenta que se trata de... Nosotros somos el centro de referencia para los estudios inmunológicos en el trasplante de órgano y de trasplante en Cataluña. Entonces, pues aquí una serie de imágenes para que veáis qué hacemos en el laboratorio, que básicamente, pues tanto la realización de técnicas, como podemos ver aquí arriba a la izquierda o abajo a la derecha, y luego también la interpretación de los resultados, ya sean de forma más por medio de microscopía, como podemos ver aquí o por medio de distintos programas. Entonces, pues dentro de la sección de inmunología del trasplante, tendríamos la monitorización de la respuesta inmunitaria pre y post a los trasplantes de órgano sólido. Y también, pues dentro de esto, estaría la detección de anticuerpos, anti-HLA, por distintas técnicas. Luego también, ya desde hace unos años, realizamos estudios dentro de este ámbito también por medio de citometría de flujo, como podemos ver aquí en la imagen, que tampoco voy a explicar en qué consiste, pero, por ejemplo, este aparato de aquí detrás sería un citómetro, para aquellos que no conozcáis, y, por ejemplo, estas serían las imágenes que nosotros tenemos que aprender a interpretar una vez hayamos acabado la residencia. Luego también, dentro de esta sección, pues la asociación que hay entre el HLA de cada individuo y las distintas asociaciones a enfermedad, para lo cual, pues hay que tener en cuenta que, además de conocer la clínica, pues es fundamental tener conocimientos de genética y saber acoplar uno con el otro. Luego, aquí uno de los elementos distintivos con respecto también a otros hospitales dentro del servicio de inmunología, sería que realizamos guardias de trasplantes de órgano sólido. Así, de forma bastante resumida, pues básicamente serían unas dos al mes que se empiezan a partir de R2 y que son localizadas en función de la actividad que hay. Y luego, además, aquí hemos puesto para los mires, para que tengáis en cuenta aquellos que decidáis hacer, que tenéis la opción de poder realizar guardias de urgencia durante el primer año. Con respecto a la sección de inmunología clínica, pues veréis que hay una gran cantidad de áreas muy distintas y muy diversas, que yo creo que esto es uno también de los elementos distintivos, que tenemos en nuestro servicio una serie de áreas que en otros servicios de inmunología del resto de hospitales, pues igual están menos desarrolladas y aquí tenemos la gran suerte de poder aprender sobre ellas. En primer lugar, pues tenemos el área de autoinmunidad. Aquí hemos colocado una serie de imágenes para que os podáis hacer a la idea de cómo sería, por ejemplo, un día en el laboratorio en el que, pues junto con los técnicos aprendemos la realización de distintas técnicas y luego tendríamos que interpretar los resultados analizando la microscopía, todo ello acoplando la información clínica que dispongamos para poder dar un diagnóstico de enfermedades autoinmunes lo más precisa posible, así como su monitorización. Con respecto al área de inmunoalergia, que es un área bastante importante y además que en otros laboratorios no existe, pues sería el diagnóstico molecular de alergias por medio de distintas técnicas, pues básicamente sería poder descifrar de los distintos alimentos cuáles son los componentes proteicos que son los responsables de la alergia y poder así tener un diagnóstico mucho más preciso y también apoyar al servicio de alergología. Luego tendríamos dos áreas que quizás son un poco más pequeñas, pero también muy importantes, que son el área de inmunoquímica, por ejemplo, para el diagnóstico o seguimiento de las gamapatillas monoclonales por medio de distintas técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la inmunofijación. Y luego también el área de inmunología innata, pues que se centraría, por ejemplo, en la determinación de distintos componentes de la vía del complemento, así como otras pruebas que pueden servir para conocer el estado de la inmunidad innata en el individuo en distintas patologías. Con respecto al área de inmunodeficiencias y enfermedades autoinflamatorias, pues estas se tratan de áreas en las que tenemos un gran contacto con los clínicos para poder conocer cuáles son las distintas patologías asociadas a estas deficiencias. Y también aportaríamos el conocimiento de las distintas poblaciones linfocitarias, como podemos ver aquí a la izquierda, por medio de citometría de flujo. Y luego también es fundamental el conocimiento de la genética para poder desarrollar árboles genealógicos y también estudios de distintas mutaciones. Y luego también tendríamos que conocer cuáles son los ensayos funcionales. Es decir, las distintas técnicas que nos permiten ver in vitro qué consecuencias tienen las mutaciones, por ejemplo, en el funcionamiento celular. Y todo ello lo iríamos englobando en las distintas enfermedades y habría una gran comunicación entre los clínicos y el laboratorio. Luego tenemos otra de las áreas de gran especialización en el laboratorio y tenemos la suerte de tener en este servicio, es el área de inmunología, en el que, bueno, básicamente, junto con el servicio de neurología de aquí, del Hospital Clínic, que es muy potente también, pues realizamos la detección de anticuerpos, entre otras cosas, para el diagnóstico de enfermedades neurológicas inmunomediadas. Y luego la sección de inmunoterapia, que también es otro de los elementos distintivos de este servicio, que de hecho se trata de la sección más nueva. Y os comentaré a continuación. Se realizan distintas técnicas y distintos procedimientos dentro de esta sección, entre los cuales, pues me imagino que algunos de vosotros ya habéis oído hablar de los linfocitos T modificados con receptores de antígeno quiméricos, más conocidos como CAR. Y lo que tiene de distintivo nuestro servicio es que se trata de un servicio que produce las terapias celulares. Es decir, no solo nos encargamos de la administración, sino también de la producción. Y eso tiene una gran importancia a la hora de conocer cuáles son los elementos fundamentales para desarrollar una terapia celular en un ámbito académico, cuáles son los distintos controles y los procesos de calidad. También hay que aprender a manejarnos por las salas blancas, que tienen unas condiciones especiales, etc. Luego, además, pues de la misma forma que los CAR se está introduciendo el desarrollo de terapias por medio de linfocitos infiltrantes de tumores, TILS, por ejemplo, para, en un futuro esperemos que para tratar cáncer de mama aquí en el propio hospital. Y luego también, pues, inmunoterapia toleriogénica por medio de células dendríticas, por ejemplo, en el cual también hay una gran experiencia en este hospital. Y luego ya, pues, tendríamos la parte de la monitorización de la inmunoterapia, es decir, los estudios inmunológicos por los cuales vemos cómo las terapias celulares que he nombrado hasta el momento van teniendo éxito o no en el paciente. Y luego también tenemos, también bastante reciente, a partir de la pandemia de COVID, pues, estudios de respuesta celular a virus. Aquí tendríamos, pues, tres imágenes en las cuales podríamos ejemplificar un poco en qué consiste algunos de estos trabajos. Aquí, por ejemplo, tendríamos a una persona que está trabajando con el hábito, con los trajes que se necesitan para trabajar en las salas blancas, con una gran esterilidad y un gran cuidado, que, pues, al final de la residencia, pues, tendríamos la posibilidad de habernos formado en cómo trabajar bajo estas condiciones. Luego, aquí también tenemos un, por ejemplo, cómo se almacenan las terapias celulares hasta que sean infundidas en el paciente, en el nitrógeno líquido. Y luego también tenemos, por ejemplo, aquí a una persona trabajando con un Prodigy, que es un bioreactor, para desarrollar CARS. Y luego, ya finalmente, otras de las cosas que yo creo que también caracterizan al servicio de inmunología aquí en el hospital es que se trata de un servicio muy abierto a la investigación, en el que desde el primer momento te incentivan para poder investigar, lo cual yo creo que es bastante importante dentro de esta especialidad. Luego, además, también otro hecho muy importante es que en este hospital se ofrecen una serie de contratos por residencia para poder desarrollar la tesis o proyectos de investigación, que tiene una duración de dos años. Y para ello, pues, habría que competir con otros residentes del hospital. Pero ya comento que se trata de un servicio en el que la investigación tiene una fuerte implicación. Y luego, también, en relación a la investigación, pues, que hay una cierta facilidad para poder asistir a congresos nacionales e internacionales con todo lo que ello luego representa a nivel de currículum. Y, pues, lo mismo, al tratarse de un servicio en el que la investigación está potenciada, pues, que se suelen desarrollar publicaciones y comunicaciones en las que también se suele facilitar a los residentes participar. Con respecto al doctorado, por si tenéis alguna duda, pues, como comentaba, ¿no?, al estar la investigación tan asociada al propio servicio, pues, hay muchas facilidades para poder desarrollar la tesis dentro del servicio en cada una de las distintas áreas. Y, pues, por ejemplo, aquí tendríamos un centro de investigación que se llama Centro Sterkoplovich, que justamente está al lado del hospital, donde hay gente, por ejemplo, que está desarrollando la tesis allí. Y luego, también, junto con la Facultad de la Universidad de... Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona. Y aquí tenéis mi contacto. Eso, yo soy bioquímico, empecé la residencia hace cuatro años, la acabo este mayo. Y luego, también, tenemos el contacto de Jennifer, nuestra médico R1, por si tenéis alguna duda. Y muchas gracias.